En el momento de arrastrar a playas de enciendas Por si el mundo ya me llena, no hay nada, solo es mi vida Algo para callos de barro Algo para callos de barro, no sé chorar En el momento de arrastrar a playas de enciendas Porcanto en la tecla, el amor de la pena Y un rap a diéndole a canobas Siento el asombro y el trance de un beso mi cabrón De las patadas de hielo No son solas navegó Ahora son el viento Cuando el mar quedó reposando el viento Y ya no supo la cuesta Quedé a tu casa Y ya no supo la cuesta Y ya no supo la cuesta Junto a tu postre Que los verdes de este tiempo A ti dan los sentimientos Pues son bájaros Pero a lo que quieren contar Que los patadas de hielo De las patadas de hielo Y ya no supo la cuesta Ahora son el viento Cuando el mar quedó reposando el viento Cuando lo dejo alza Te repositará Cuando el mar quedó reposando el viento Cuando lo dejo alza Que nos parezca el viento, que nos parezca el viento De las calles de los sueños De las calles de los sueños